Las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, soy bendigado, un ritmo más contigo, soltando a tu yudor hasta mi chino. Las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, soltando a Martínez, agua, traspiré de mal. Hay que atras y vidas, bienvenidas, las guerreras mías han tracado, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, las guerreras mías han tracado, hay que no nos aguantarán, no se me cae, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!